Marcha antipetro, la promesa de la oposición para octubre. La intención es hacer estas movilizaciones antes de elecciones. Luego de las movilizaciones de este miércoles de los defensores del gobierno, las críticas desde la oposición no se han hecho esperar. Como respuesta a las marchas desde la oposición han advertido de las irregularidades que se cometieron en las movilizaciones de hoy. Fue la senadora María Fernanda Cabal quien se fue lanza en riste en contra del gobierno. Al respecto fue claro en advertir lo hecho por el gobierno. Petro no tuvo remedio diferente que usar las instituciones del estado con recursos públicos para mover gente con las excusas de una marcha por la vida, sostuvo. A su turno en Bogotá se anticipó que a pocos días de las elecciones también la oposición hará una marcha antipetro. Fue el candidato al consejo de Bogotá, Josías Fiesco, quien anunció las movilizaciones en contra del gobierno nacional. Señaló que ya se avanza la organización con sectores ciudadanos, políticos, comerciantes y fuerzas de oposición. Para en octubre se dé una respuesta contundente contra Petro. Cada noticia del gobierno Petro es más indignante. El narcotráfico, su apuesta por acabar la salud y el derroche en los recursos de los colombianos. Con los 595 millones que se han gastado en Tarimas, ya tendría acueducto el municipio de Francia Márquez, sostuvo. Y agregó, en octubre tiene que aumentar la contundencia ciudadana para marchar y votar, porque estas elecciones regionales definen el rumbo que tomará Colombia, si corrige el camino o sigue el abismo por el que hoy transita el país. De momento se está discutiendo la fecha de la movilización como un gran cierre de la posición a su semana de los comicios.